Hola, en este nuevo vídeo vamos a hablar de un climatizador ecológico. Hemos visto este artículo en la página de EcoInventos y nos ha gustado y por eso lo mostramos a continuación. Bien, este invento se llama EcoCooler ya que es completamente ecológico porque se reciclan las botellas de plástico para un mejor uso. El creador de este invento fue la empresa Gramen Intel Social Business. Una empresa que ha buscado una solución para, sobre todo, las altas temperaturas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se coloca el panel con las botellas cortadas como si fuera una ventana. Aquí otra imagen. Y es muy simple. Con un simple tablero y unas cuantas botellas de plástico se puede bajar la temperatura hasta 5 grados. El invento funciona de la siguiente manera. El aire exterior caliente entra por la zona más abierta de la botella. Se introduce por el cuello de la botella y sale algo más refrigerado. Esto es lo que se puede comparar como si nosotros soplamos aire con la boca abierta y notamos que es aire caliente. En cambio, soplamos con la boca casi cerrada y notamos el aire más frío. La explicación de cómo se hace es la siguiente. Las botellas de plástico se cortan en dos partes y en un tablón de madera o de cartón duro se hacen los agujeros para el cuello de las botellas. Entonces, se puede cortar los tapones para sujetarlo a través del tablero o se puede poner silicona. Se pone efectivamente en los huecos de las ventanas en la pared donde incida más el viento. Para entender esto mejor, vamos a hacer el nombramiento del principio de Berluigi. que describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente en régimen de circulación por un conducto cerrado. Y esto quiere decir que la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Para visualizar mejor esto, tenemos aquí una simulación. Y esto quiere decir que esta parte más abierta simula la botella que está por la parte exterior. Y viene a una cierta presión con la temperatura. Y esta parte más cerrada se compara con el cuello de la botella que ya nos daría al interior. Entonces, esta zona viene a una presión más elevada y al meter el fluido, en este caso aire, por la parte más cerrada lo que hace es bajar su presión. Y al bajar la presión también disminuye la temperatura. Aunque no sean demasiados grados, esto nos ayuda a climatizar algo más nuestra estancia. Nosotros hemos hecho el nuestro casero. Para empezar, hemos marcado el centro y puesto la primera botella ahí. A continuación, hemos señalado todos los puntos donde vamos a colocar las botellas y hemos taladrado y a continuación con la corona hemos hecho el agujero que necesitamos. Hemos colocado las botellas en sus respectivos agujeros. Así es como quedan. A continuación, hemos pintado el panel. Lo mejor es pintarlo de blanco para que así los rayos del sol reflejen y no incidan sobre nuestro habitáculo. En este caso, yo no tenía pintura de color blanco y he escogido las pinturas que tenía en casa. Una vez secado, colocamos de nuevo las botellas de plástico y las sujetamos con sus tapones que hemos cortado o cerrado. La parte superior del tapón. Bueno, con esto concluye nuestro vídeo. Espero que os haya gustado y que podáis fabricar uno en vuestra casa. Un climatizador ecológico. Hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias por ver el video